Hoy quiero hablar del Uruguay y Peñarol Ese amor por la orinera que me gana el corazón Si me preguntan qué es lo que me hace feliz Yo les digo simplemente, lo primero es Peñarol Y para vos, mancha querido Yo pienso que Baristo es el mejor Canta con vos, llora con vos Y se juega la vida Peñarol Dale campeón, que quiero ver Por siempre Peñarol campeón no más Por siempre Peñarol campeón no más Somos más grandes juntos, Baristo Presidente Elige una tarjeta, la amarilla o la roja La amarilla o la roja, estas son de FIFA, estas son oficiales A mí el color que me tiras es la amarilla Entonces te queda la roja La roja, vamos a Río La pregunta es, sos presidente Tiene que contestar, no sean políticamente correctos Clavelan en el ángulo porque si no, no tiene sentido A quién le sacás tarjeta roja y a quién le sacás tarjeta amarilla Vos vicepresidente y vos presidente Si el socio entiende que deberían serlo el sábado Ah, qué buena pregunta ¿Pero si personas o puede ser conceptos? No sé, lo que ustedes entiendan Traten de contestar para que sumen Y no para que sean políticamente correctos Le saco tarjeta amarilla A todo lo que es institucional del club Respecto de la relación con el ecosistema del fútbol Yo sé que el socio está jugando lo deportivo Pero también fue un pésimo periodo institucional Entonces el club está empobrecido La voz del presidente perdió toda autoridad Hemos cacareado muchísimo con Peñarol, Peñarol, Peñarol Yo le saco tarjeta amarilla Al pobre nombre que se ha construido Peñarol en este tiempo Y trabajaría fuertemente en volver a tener un brillo Que devuelva la gloria del club Bien, yo soy mucho más agresivo con esto El estar peleado contra todo le saco la roja Completa En la vida personal no podés estar peleado con La Comebol, con la AUF, con los jueces, con los contratistas Con los jugadores Con tus compañeros de directiva Con la SAD, que ya son una realidad Entonces estás peleado contra todo A eso le saco la roja Totalmente Porque me parece que no es el camino Ni siquiera en lo personal, en lo profesional O en la tarea que le estás pidiendo a los socios que confían en vos Que es la dirección del club Fue una muy mala decisión Y si le pongo la amarilla dura A todo lo que ha pasado en la estructura deportiva ¿Qué pasa? Hay gente que vale la pena Que trabaja muy bien Que están muy concentrados Y que quieren ir para adelante en Peñalol ¿Qué pasa con el indio de Libera? No, el indio de Libera Y hasta luego, pues, una de las tantas preguntas que están haciendo El indio es intocable Es intocable Me peleo contra cualquiera si me tocan al indio No, para mí El indio representa Todo lo contrario a lo que estamos criticando O sea, que la gente tenga la claridad El hincha del socio de Peñalol Que el indio de Libera Si el indio de Libera viene No se toca Pero si viene el indio de Libera Y dice, miren, ustedes salieron electos Pero para afuera Yo no tengo que ir Porque el indio de Libera es nuestro capitán Y aparte No solamente los que lo conocemos humanamente Representa todo lo que queremos volver a tener El indio es tan leal Que mañana dice Bueno, si yo vine de esta manera Y no gana No, yo ya hablé con el indio No, yo lo hice hasta públicamente No, el indio no se va a ningún lado A ver, estás hablando de gente Que es referente del club Es esa la gran diferencia que yo tengo con esto Hay que respetar a los historiadores del club No era una manera de echar a Darío Con una trayectoria adentro de Peñalol Intachable, intachable No hay un socio, no hay un hincha Que pueda juzgar a Darío de mala manera Las cosas no funcionaron Había que despedirlo, sí A ver, te lo he dicho a vos y a todos Mi mayor ídolo, mi único ídolo en el fútbol Es Fernando Morena Y cuando lo echaron de director técnico No tenés idea de lo que me dolió Como hincha Pero entendí Que era una medida que había que tomar Porque lo primero que hay que priorizar siempre Es a Peñalol El indio va por otro carril El indio es el símbolo, es la persona y es el referente Que tiene que quedar en el club Como ejemplo de todos los jóvenes Y de lo que corresponde a un capitán Muy buen acierto de Nacho Haberlo traído al club Que todos levantamos las manos Te lo dicen los propios jugadores No, no, un acierto Pero Pillo, Pillo Lo conozco en la interna Lo veo en los aromos Lo veo en los viajes No es que está por otro carril Como dice Eva El indio está por encima de todos nosotros Y es el representante Es Peñalol hecho hombre Hoy hecho humano Eso es Peñalol